Hola, bienvenidos. Mi nombre es Andrea Zanoja y me encuentro con las redes como Asanoja Fit. Hoy vamos a hacer un entrenamiento de core. Vamos a trabajar abdominales inferiores, superiores y obrindos. Así que, busco una colchoneta para que me acompañe en el primer ejercicio. Acostados con las manos atrás, mantenemos la quija hacia afuera y elevamos el trono. Al momento de subir, exhalo y contraigo el abdomen. Vamos a pasar al segundo ejercicio, piernas flexionadas. Vamos a hacer una pequeña ligera. Mi brazo izquierdo, la pierna derecha, y vamos a alternar el movimiento. Exhalando siempre en el movimiento de flexión. Vamos ahora a bajar en la posición de plancha. Colocamos nuestras manos a nivel de hombro, ¿verdad? Y vamos a subir el plancha, elevamos la rodilla hacia adentro y extendemos la pierna. Esa pierna es la pierna que se mantenga la línea de la cabeza. Y hacemos 15 de cada pierna. 4, 5, mantengo la alineación de la espalda. Eso es. Colocamos el brazo alineado con el hombro, subimos la caderno, subimos la caderno, pegamos la caderno a la colchoneta y vamos a traer la rodilla hacia el hombro. Exhalo, exhalo. Eso es. Hacemos de cada pierna 15 repeticiones. Vamos a hacer un reverso y una extensión del hombro. Ok. Elegó mi caderno y extiendo. Levo y extiendo. En esa misma posición, acostando, vamos a trabajar. Fíjate. 1, 2, 3, 4 y subo 4, 5. Extendiendo las piernas. Voy abajo. 4 y voy subiendo 4 veces. 4 veces. Puedo apoyar la cabeza como puedo despegar la parte alta de la espalda. 4 puntos. Y vamos a trabajar cruzado y al centro. Ok. Llevo la rodilla cruzado y al centro. La misma pierna. Coloco la extensión de la mano completa. Llevo mi plancha y hago movimientos de cadera abajo y hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a tratar de hacer lo más que pueda. La pierna 10, 12 repeticiones. Este ejercicio es bajas pierna y mantienes la otra vez. Bajas pierna y mantienes. Puedes subir la espalda, la parte alta de la espalda. Y por último vamos a hacer elevación de tronco. Colocamos las piernas flexionadas y la planta de los pies apoyada. Y tratamos de subir. Y esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.